Música 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 Vamos, venga la vida Vamos que empieza a llver Música Adiós Ya, pero si no hemos hecho nada, me he preguntado, me he preguntado, me he preguntado, me he preguntado. ¡Ya volvemos! Ya volvemos. Es que somos más rápidos, Caguí, por no hacer caso a la chica. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿A dónde vamos hoy? Al águila. A Peña al águila. A lo mejor. De Berzosa. De Berzosa. ¡Vamos, chicos! Al montadero. A ver, a ver el tiempo que nos acompaña. Creo que va. La hora, la hora y la fecha todavía vale, pero el sitio. Y además, yo estaba... Oye, ¿me habéis dicho a dónde íbamos? No. No empezamos a hacerlo. Porque no sabemos dónde vamos a llegar. ¡Que no, tonto! ¡Que vamos a la ropa! ¡Vamos, chimita! Esta se va renovando, gente joven. Se está poniendo muy oscuro la orilla, ¿eh? Es que vamos hacia la... Es que vamos hacia lo oscuro. ¡Eh, compañero! ¡Aquí como lloviendo! Un poco. Un poco. Peña a la cabra aunque no se vea. Y ahí están los cabritos. Empieza como a llover y a granizar. ¡Lluvia! ¡Lluvia! ¡Hacia adelante! ¡Muchas! 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 ¿Dónde está el polo sur? El sur está para allá. Para el otro lado. ¡Eh! ¡Vamos a dar la vuelta! ¡Vamos, vamos! ¡Molaos! ¡Muchas! 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 Lluvia! ¡Muchas! Y sigue lloviendo. Tenemos que empezar a subir No sé si podremos hacerlo o no Porque está empezando a llover bastante Igual nos tenemos que dar la vuelta Pero bueno, lo vamos a intentar ¿Vale? Dímelo, dímelo Dímelo Bueno, entonces, ¿qué? ¿Nos damos la vuelta o qué? Damos la vuelta Ya hemos llegado a Peña del Águila Aquí es a donde aportamos el lado también Comeremos la manzana ahí en los pilos Bueno, Luisito Estoy viendo allí al fondo a los otros dos colegas Nos damos ya la vuelta Hemos llegado a Peña del Águila O un águila más Y ya nos vamos un poquito Que está cayendo De ahí arriba venimos Menos mal Que mandó Luis el vídeo este Y hemos parado aquí a desayunar Iba a comentar una guarrería A ver si estoy cortando A comer, trátalo Aquí Para lo que hemos quedado Mira Batman Está Batman ahí arriba Batman con el... Bueno, que aproveche ¿Qué? Chumbul Salud Venga Ponte aquí Nos vamos No tengo pa' mojar Díselo a Jesús Que no tengo pa' mojar Que esta gente me cuida muy mal A mi niño Que luego dice que no sale Hasta que se pone uno Dos refajos Y no para llover Desde ahí arriba venimos Los metros no te lo puedo decir Porque lo llevo en el móvil Te voy a bus Vamos, pues, aquí para que veas el paisaje. ¡Que se bula! ¡Venga, sí! Como en esto es... ¡Hala! ¡América, ¿no? ¡Que nos marchemos! ¡Que nos marchemos! ¿Qué tal chicos? ¡Bueno chicos! ¡Otra ya en el Makuto! ¡Hemos terminado! Nos ha caído un poquito de agua, pero bueno. Un poquito, un poquito... ¡Nada! Luis, hemos hecho lo que hemos podido. Hemos hecho... Podríamos haberlo dejado antes. Y bueno, ya con esta... ¡Hasta la próxima! ¡Media jornada! ¿Hasta la primavera o hasta el Matapar? Yo creo que son los 19 años, después de que ya conocen... ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!